Hola equipo, ¿cómo estáis? Soy Cristian Bocero y vamos a empezar este entrenamiento 2 minutos 7 segundos de calentamiento, de subida de pulsaciones, de entrada en calor Así que solo he pedido que te dales conmigo Pedaleo de redondo agarre manos Y esto no cuesta nada porque es el principio, esto no puede costar nunca Llegando a esas 80 RPM, 100 RPM enseguida Tómate tu tiempo para calentar porque las sensaciones de entrenamiento de hoy es muy bueno Aunque no conozcas la música, te va a gustar mucho 1 minuto, 39 segundos, 37, acelera más Y ahora sí voy cogiendo ritmo, voy subiendo pulsaciones 90 segundos, conmigo, vamos 100 RPM en el marcador oficial de Trotting Sí, 100% aquí en la luna Siempre pedaleo redondo, no quiero ver puntitas Pedaleo redondo, uno, otro, uno, otro, one, two, one, two Ahí estamos Y esto no cuesta nada porque es el principio, no puede costar nunca Así que calienta conmigo, sube pulsaciones Y entra en calor porque las sensaciones de hoy van a ser muy buenas, te lo prometo Juntos, 50 segundos Tómate tu tiempo, es la parte más aburrida Pero te aseguro que es la más importante Así que, conmigo, desde ahí Agarre manos Y pedaleo redondo Solo pedaleo, no te pido más Vamos Juntos Ay, ay, ay 20 segundos De menos a más, eh De menos a más Tienes RPM Tienes la culpa Aguanta Holdon Y conmigo Aguanta más Vamos Wow Cambiando el ritmo Sube un poquito la carga Carga media ojita Atenúa el ritmo Volvemos Vamos 65 RPM Coge aire Vamos equipo Quiero verte sonreír Quiero que cojas aire Ahí estamos Hemos venido a sudar, eh Hemos venido a tomarlo todo 65 RPM en el marcador On the hill On the hill Como quieras decirle Como quieras decirlo Prepara piernas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sube Como si saltaras De alegría Muévete Un lado y a otro Perfecto No te pido más, eh 9 segundos No te pido tanto, eh Siéndote Y si algo sale bien Pole más carga Un poquito más, eh Prepara piernas Y lo que no hagas ahora No lo harás nunca, eh Así que con tu carga Media ojita Son 70, 80 vatios 64, 65 RPM En el marcador Concéntrate Conmigo 10 segundos Las sensaciones de hoy Son muy buenas, eh Y no quiero que te pierdas Ni una Así que Prepara tus piernas Prepara el ritmo Sube A un lado y a otro Muévete 5 segundos Wow Siéndote rápido Coge aire Y lo he dicho 70, 80 vatios En el marcador Aquí, aquí Vamos equipo Ciclistas, atletas Juntos Hemos venido a sudar, eh Lo sabes 40 segundos De pedaleo redondo De máximo esfuerzo Máxima recompensa Mínimo esfuerzo Mínima recompensa Esto es así, eh No te lo digo yo Te lo dice todo el mundo Pues ahí estamos Prepara piernas 20 segundos Perfecto Y juntitos Together We can Prepara piernas 7, 6, 5, 4, 3, 2, sube Wow Muévete A un lado y a otro Vamos Toda la fuerza está aquí, eh Las manos solo me sirven para apoyar Y buscar el equilibrio Solo 7 segundos 7 segundos Aguanta Siéntate Perfecto Perfecto 50 segundos Prepara tus piernas Prepara tus piernas Y conmigo Vamos de menos a más, eh A llegar al máximo esfuerzo A la máxima recompensa Prepara pierna Prepara piernas Y conmigo De menos a más 30 segundos No tengas prisa por trabajar más duro, eh No tengas prisa Porque es verdad que si me haces caso Vas a quemarlo todo, eh Y cuando digo todo es todo Recuerda Pulsómetro En on Pulsómetro activo, eh Vamos allá equipo Juntos Sube Pequeños intervalos, eh Que hacen que salgas de tu zona de confort Vamos Vamos A un lado y a otro Perfecto Sígueme 9 segundos Muy bien Siguiente rápido Coge aire Y seguro que estás pensando lo mismo que yo, eh Le ponemos un poquito más de carga Sí o sí Claro que sí 100 vatios 100 vatios Carga media Medium Level Juntos Prepárate Es el momento de entrenar, eh Es ahora o ahora Así que Tienes dos opciones Entrenas o entrenas Dos opciones Ahí lo tienes Prepara piernas 9 segundos Estamos juntos en esto Tú y yo Tú y yo Vamos Sube Wow Dale Más Flexiona conmigo Vamos Ahí estamos 30 segundos 30 segundos Buscando el equilibrio Eso es Aguanta Perfecto Perfecto 10 segundos 10 segundos Más es más, eh Prepárate 4 4 3 2 4 2 5 5 5 5 Primeras sensaciones, eh Primer intervalo Primer bloque Agarre manos Y así de fácil, eh 45 minutos De sesión Así que No tengas prisa por trabajar más duro porque lo vas a hacer, eh Te lo vas seguro Conmigo Aguanta Suelta piernas Carga media bajita Y con ese ritmo, eh 70 RPM 50 W Escalaje sentado Por dos, eh Conmigo Hey Sube carga Vamos allá Vamos al lío, eh 10 segundos 100 W Vuelve al camino Back to the way 5 4 3 2 Sube Wow Vamos Mueve Más Aguanta Eso es 20 segundos Perfecto 10 9 8 7 6 5 Último Segundo Siéntate Perfecto Como la estamos liando hoy, eh Es el camino el que marca el esfuerzo No tu esfuerzo El que marca el camino Vamos Desde aquí Concéntrate Y vamos a darle un poquito más de tensión Un poquito más de intensidad Carga media, media, alta Convolucionando Cambiando el sentido Muévete Te lo marco más, eh Con tu pierna derecha Que es mi izquierda Como siempre Vamos Vamos Prepárate Wow Ahora sí, eh Tú y yo Yo y tú Juntos en esto Carga media, alta Súperate a ti mismo Súperate a ti mismo 9 segundos Hemos venido a sudarme todo, eh Claro, ¿sabes? Sube Wow Muévete Perfecto Perfecto 10 segundos Vamos Muévete más Eso es 5 5 4 3 2 Siéntate Pega un trajito Wow Buen trabajo Quítate a carga Vuelve al camino 40 50 50 Vatios Muy bien, equipo Y con tu carga media, bajita 50 Vatios 60 Vatios Llegando a esos 70 RPM Te lo marco más Agarre manos Toma recto que puedas Ese aquí Y no te engañes a ti mismo No te engañes a ti misma 70 RPM 100 vatios Y para ti Y para mí, eh Vamos al lío 9 segundos Prepárate Agarre manos Conmigo Sube Pedaleo atrancado Desde ahí Toma recto que puedas Flexión al core Te lo marco más Ahí estamos 25 segundos Sigue Apretando un poquito el cuerpo Apretando el abdomen Trabajando tu abdomen Trabajando tu glúteo superior 9 segundos Wow 5 4 3 2 7 Rápido Coge aire Repetimos Madre mía La que estamos liando hoy Desde aquí Prepara piernas Es el momento Si algo sale bien Repítelo siempre Conmigo Te marco más el ritmo Pedaleo atrancado Como cuando te atrancas Con una puerta Al pasar Lo mismo Atranca el pedaleo Juntos Sube Wow Lo tienes Ciclistas Valientes Valientas Juntos 7 segundos 7 segundos Perfecto Cielate Coge aire Cielo Que locura Que ritmos Estrambóticos Si, si Cambia el ritmo Vuelve al camino Te lo marco más aquí Fíjate Coge aire En este descansito Conmigo Conmigo Sube la carga 80-100 matios Carga media Agarre manos Prepárate Cuatro Tres Dos Sube Sube Wow Vamos Uno y uno Eso es Desde ahí Hay que pensar un poquito Dale Lo tienes Uno sí Uno no Muy bien Siéntate Wow Si me has hecho caso Llevas el mismo ritmo Que yo Y si no Revísalo Vamos Revísalo Por si acaso Agarre manos Y juntos Convoluciona el ritmo Relaja los hombros Y con tu cadera Enroscada Y el pedaleo redondo 30 seconds Y nos vamos arriba Prepárate Mira lo que viene Wow Es tu momento Vamos 10 segundos Prepara piernas Juntos Sube Uno No Uno No Uno No Conmigo Más Vamos Piensa un poquito Eso es Desde ahí Wow Siéntate Y te aseguro Que la escala Has sentado También es Entrenamiento No es un descanso No es un descanso Sigue aquí Conmigo En el pedaleo En el club Carga media 30 segundos Prepara tus piernas Porque viene la parte más dura de hoy Este segundo bloque Segunda intensidad Vamos allá equipo Únete No te quedes con las ganas de más Y cuando menos se lo esperas Se acaba Así que Es el momento Ahora o ahora No hay luego Sube carga Carga media alta Prepárate 75 repremes Coge carrerilla Coge el ritmo Juntos Veradera Wow Acelera más De la barco 75 repremes En el club El ciclismo indoor Dentro de ti Juntos Sube Peleando conmigo Vamos Hold on 9 segundos Más 4 3 2 Siéntate Tira carga Si llevas Si no No Esto es así Carga media bajita Aguanta emoción Aguanta emociones Y quiero llevarte tu cuerpo Al siguiente nivel Así que Prepárate Sube la carga Carga media Desde aquí 30 segundos 30 segundos 30 segundos Prepara piernas Y como te digo siempre It's up to you Depende de ti Tú pones los límites Yo pongo la música Y la gráfica Y el camino Prepara tus piernas 10 segundos 10 segundos Sube carga Carga media alta Y conmigo Sube Vamos Peleando conmigo Muy bien Muévete más 20 segundos Este máximo esfuerzo El que determina La máxima recompensa Más 10 segundos Guau Lo tenemos equipo 3 2 1 Siéntate Y la carga Pega un traguito Buen trabajo Tres picos más Tres máximos más Vuelve al camino 80-100 Vatios Carga media Y conmigo 5 4 3 2 Sube Guau Muévete Con tu tela Mío Alcancado Como antes Te lo marco más Busca el equilibrio 9 segundos 4 3 2 Siéntate Guau Madre mía Madre mía Esto ya me cuesta Está bien Guau Vaya tela Desde ahí 30 segundos Prepara piernas Y mira lo que viene Mira lo que viene Mira lo que viene Vas a llegar Tú pones el límite Yo pongo el camino Es un buen Es un buen negocio Un buen trato Juntos 10 segundos 10 segundos Prepara piernas Y juntos 4 3 2 Sube Guau Vamos 20 segundos 78 79 RTM Ay 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 Buscando caminos Diferentes Encontrarás Resultados Diferentes Es así Es de alleyway Amigos Sigue en fin Madre mía Chicas, chicos Confío en ti ¿Eh? I trust you I trust you Acelera Más sprint Más velocidad Piernas de acero ¿Eh? Vamos Último segundos 4 3 2 1 Y te acargas Coge aire Baja RPM Baja pulsaciones De tu corazón ¿Eh? Y llegando a ese límite humano A ese máximo catártico Que queremos llegar siempre No solo hoy ¿Eh? Todos los días Es un buen día para entrenar Así que prepara tus piernas Entrenad conmigo ¿Eh? Porque esto te habla de máximos 89 RPM en el marcador Sube la carga 80-100 vatios Carga media Te lo marco más Agarre de manos Agarre de manos Hands grip 4 3 2 1 Sube ¡Wow! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Más! ¡Perfecto! Desde ahí Desde arriba Más explosivo Sube ¡Más! ¡Vamos! ¡Aguanta conmigo! 9 segundos 5 4 3 2 Siéntate ¡Wow! Agarre manos Agarre manos Agarre manos Entrando en ese Bloque explosivo Desde aquí Prepara tus piernas Porque quiero acelerar Porque quiero acelerar hasta el máximo Sentado hasta arriba Escucha Mira Y la música Y la música es la que te lleva a otras partes Así que Sincronízate conmigo 15 segundos Inglisas Vamos allá ¡G! ¡Acelera! ¡Acelera! Carga alta ¡Spring sentado! 87 RPM Tiene la cumpa ¡Vamos! ¡Wow! ¡Prepárate! ¡Wow! Apretando los dientes Si hace falta 7 segundos Máximo De los máximos de hoy Lo nunca he visto ¡Quita carga! ¡Au! ¡Wow! Pega un trayito ahora sí ¿Eh? Bueno equipo Último bloque ¿Eh? Entrando en ese último bloque ¡Wow! Último bloque Últimos 15 minutos Para terminar El entrenamiento de hoy ¿Eh? Esto te habla de máximos De máximos esfuerzos Suelta tus piernas Quita tu carga Y libera tu mente No pienses en nada Ni en nadie Solo piensa en pedalear Tienes botenes 37 vatios Marca mi dici ¡Aguanta! ¡Vamos! La potencia sin control No tiene sentido ¿Eh? Así que Aplícale una vuelta Un poquito de carga 50 50 60 vatios ¡Wow! ¡Eso es! Ahora sí ¿Eh? ¡Perfecto! Último bloque Último bloque Vamos a llegar Al máximo humano ¿Eh? Atenúas el ritmo Sube la carga 70-80 vatios Y cortas el ritmo ¿Eh? 64 RPM ¡Wow! 4 3 2 1 Aguanta Conmigo 5 4 3 2 1 Sube Un lado y a otro Un balance Y a ti más Busca el equilibrio Contigo mismo Contigo misma Vamos Muévete 30 seconds Eso es Perfecto Desde ahí Desde arriba Vamos Vamos Muévete 13 segundos 80-100 vatios Vamos 7 6 5 4 3 2 Siéndote Siéndote Seguro que estás pensando lo mismo que yo ¿Eh? ¿Te ponemos un poquito más de carga? ¿Sí o sí? Claro que sí No sé por qué pregunto Carga media alta Agar de manos Que se note que estamos entrenando juntos ¿Eh? 30 seconds Estamos juntos en esto Prepárate Y conmigo 20 segundos Wow Ahora sí ¿Eh? Prepara tus piernas Y conmigo 5 4 3 2 Sube Muévete Eso es Vamos Perfecto Muévete más A un lado y a otro 13 segundos 7 6 5 4 Siéndote Agarre manos Agarre de esquinas Desde ahí 100 vatios No te voy a mentir ¿Eh? No te voy a engañar Pienso en 100 300 kilocalorías menos Sube El último bloque El último esfuerzo Agarre de manos 66 RPM Vamos ciclistas Atletas Muévete Perfecto Y si llevas Y si llevas poca carga No sé a qué esperas Porque es tu momento De entrenar Sube la carga Sin miedo a ponerte Sin miedo a ponerte más fuerte Sin miedo a ponerte más fuerte 12 segundos 12 segundos 12 segundos Con esa carga más bien Recuperación activa En el marcador 3 2 Aguanta Chicas Chicas Chicos Es el momento Sube carga 80 100 vatios Agarre manos Y conmigo Más es más Sube Eso es Perfecto Perfecto Vamos Muévete 30 segundos Exacto No te pido más Muy bien 15 segundos Ahí lo tienes 7 6 5 4 3 2 1 Siéntate Guau Y te acargas Si llevas Recupera Y último esfuerzo Sé que estáis cansados Que llevamos 35 minutos Casi Casi Pero no pasa nada Porque lo estás haciendo muy bien Y quiero terminar esto contigo Sube la carga 80 100 vatios Y conmigo Sube Muévete Vamos A un lado y a otro Perfecto 13 segundos Último esfuerzo Último esfuerzo Siéntate Muy bien Muy bien ¿Qué tal las piernas? Y lo que no hagas ahora No lo harás nunca Así que Depende de ti Último Lo que Últimas sensaciones Ya veo Descansito Pero primero Hay que ganárselo Ahí estamos En el club Desde aquí Tarta media 100 vatios Márcame Medio level Prepara piernas Mira, mira Sube Cállate Dos maneras Descansito Vamos Baja y sube Perfecto Último segundo Último centro Nueve Oto Siete Seis Cinco Cuatro Seis Dos Siete Vengo traído Bajo Y ya que ahora Hace un dragito Último bloque Siete minutos Para el final Bueno, eso Lo estamos ¿Eh? Para piernas Conmigo Siete Nueve Ocho Aguanta Ahí Perfecto Sube Carga Vamos Hagan manos Hagan Estivas Tienes Para piernas Y conmigo Sube Perfecto Veinte segundos Ay, ay, ay Muévete más Siete Siete Tienes 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 Sígan Tienes Chicos Sé que estáis cansados Pero es el final Tienes 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 Muy importante. Suscríbete a un comentario. Sube. Nuevamente más. Veinte segundos. Excelente. Vamos. Nueve, ocho, siete. Ayayay. En la sección de coge aire, nos acercamos a la última montaña, ¿eh? Al último espuestito. Grita, seguimos. Aguanta. Juntos. Pienso que es por ruido, ¿eh? Hay que quemarlo todo. Es la única forma. Dice, oye, güey. Diez segundos. Aguanta conmigo aquí sentado, ¿eh? Yo te aviso. Yo te aviso. Mira, mira. Agarra, hermanos. Agarra, respira. Desde ahí, ¿eh? Bien, vatiros. Prepara, bien, vatiros. Prepara, hijo. Y juntos. Sube. ¡Vamos! 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 Con tu mejor agarre. Desde arriba. Setenta y cinco retenes. Aguanta conmigo. ¡Vamos! Tres, dos, más. Sigue, ven. Sube la cara. Aguanta conmigo. ¡Wow! Doscientos, cinco, vatiros. Marca, mi hijo. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto ya es otro nivel. Y ya veo el final, ¿eh? Tres minutos. Cinco, cuatro, tres. Siéntate. Y la carga. ¡Wow! Casi me da algo, ¿eh? Esos doscientos, cinco, vatios. Me ha matado. Vuelvo el camino. Calma media alta. Menudo, Rubi y yo. Regresando juntos. Sube. Agarre izquierdas. Sigue, ven. Perfecto. Mónete. ¡Ay, ay, ay! Se despegó, me debes. Y quiero llegar a más. Contigo. Más. Eso es. Mirá, la voz de óptico. Mirá, la voz de óptico. ¡Vamos! Sambre bien, gratis. ¡Vamos! Atienda tus dientes. ¡Vamos! Diez segundos. Es el máximo de los máximos. ¡Vamos! Siéntate. Quita la carga. Y no queda nada, ¿eh? No te voy a mentir. ¡Quienes las piernas calorías menos! ¡Así! ¡Esas bien es! Son así de explosivas. Esta es una de ellas. Buscando ese máximo esfuerzo. Esa máxima recompensa. Mira lo que viene. Y vamos a terminar estos puntos. Como toca. Aquí sí. Y eso es. Siete segundos. Sube la carga. La carga media alta. Comigo las piernas. ¡Sube! ¡Guau! Atienda ese perreo. ¡Vamos! Un minuto, ¿eh? Un minuto. Un minuto. ¡Perfecto! Siete segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Siéntate! ¡Guau! Que ya me cuesta hasta mí, ¿eh? Últimos segundos. Terminamos con esto. Prepara tus piernas. Y conmigo. Agarre de esquinas. Agarre manos. Como más te guste. 80 RPM, ¿eh? Tira la foto de óxico. ¡Sube! ¡Guau! Veinte segundos. Y nos vamos. Atienda las piernas. ¡Vamos! Doce. Y doce. Diez. Nueve. Ocho. Siete. ¡Lo tenemos! Tres. Dos. Uno. ¡Siete! Quita la cara, quítalo todo. ¡Qué contraído! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Lo has conseguido! Quita la cara, quítalo todo. Estira conmigo. ¡Buen trabajo! Estira el otro. ¡Madre mía! Con las dos manitas hacia adelante. Estira, estira, estira. Estira el otro lado paralelo al suelo. ¡Vaya tela, eh! Y cambiamos el otro. Y cambiamos el otro. ¡Perfecto! Esto ya no cuesta. Estira detrás. ¡Cambiamos! ¡Guau! Salgo el pecho, barbilla el pecho. Estira, estira, estira. Y cambia la manita de la que está delante, ahora detrás. ¡Vuelta abajo! Despacito. Miramos arriba, pies en paralelo. Baja el cuerpo, estira, espalda, hombros, brazitos. Y cambiamos arriba, pies en paralelo. Baja el cuerpo. Estira, estira, estira. Muy bien. Baja tu pierna en el chatarón cerca del suelo. Gila la cadera. Y cambiamos el otro. Baja el cuerpo. Gila la cadera. Muy bien equipo, vamos despacito. Desde ahí. Suelta cada, suelta las zapatillas. Y estiramos en el botellero, en el manillar, donde quieras. Onde más te guste. Estira. Suelta el aire. Relajamos el cuadrito. Palmaritas al gemelo. Y estira detrás, eh. Si te ha gustado, suscríbete. Cómprate una camiseta del equipo. Que, joder, que mola mucho veros con nuestras camisetas. Cambiamos. Camiseta mayor, lo que queráis. Mola veros, mola veros. Es verdad, en Instagram. Publica en Instagram, etiquétanos. Siempre me hace ilusión menos. Baja el cuerpo, suelta el aire. Relajamos el cuadrice. Palmaritas al gemelo. Estira detrás. Estira. Estira detrás. Estira, estira, estira. Perfecto. Apoyamos la pierna en el sillín, eh. Cambiamos el otro. Y lo mismo. Apoyo pierna en el sillín. Estira detrás. Eso es. ¡Guau! Muy bien. Suelta despacito. Coge aire. Coge aire. Un poquito más. Y la última. Cierra los ojos. Coge aire. Buen trabajo, equipo. Te veo aquí en la próxima clase. Adiós. Gracias. Lo mismo. Me c 몇. Lo mismo. Coge aire. Bueno, como repetir. Lo mismo. Hasta ahí. Si. Coge anywhere.